¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Muy bien! ¡Dejadlo sin que tropiecen aquí a nuestra derecha! ¡Todos, todos por aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! 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 ¿Queréis quitar, por favor? Ahí está, venga. Tercer grupo que vienen. Hay lanzados los chicos. Dejad el paseo que tienen. Pasar hacia este lado Para acá, para acá Hacia la derecha Venga, venga Vamos, que llego Esto es el tercer grupo Se ven cinco niños de 5, 6, 7 años Incluso de Atenero Toca, venga Toca, venga Toca, toca Venga, venga Vamos a comprar unas patatillas ahí Ya me he imaginado La mía La mía La mía Venga ¡Papá! ¡Venga, chicos! ¡Papá! ¡Que me digas, chicos! Tu me digas, no te digas, a alguien... ¡Muy bien! ¡Muy bien, los chicos! Venga para allá Venga, venga Estipende, son las mejores Las chicas las mejores, venga Venga, hasta el final ¡Moyores, venga! Venga, hasta el final, chiqui. ¡Vamos! ¡Venga, chiqui! ¡Venga, con esto! ¡Pallá, para allá! ¡Venga, chiqui! ¡Venga, para allá, con esto! ¡Aquí, allí! ¡Venga, chiqui! ¡Venga, hasta aquí! ¡Está allí, hasta aquí! ¡Venga, hasta aquí! ¡Venga, ¡Venga! ¡Venga, para allá! ¡Quitárenme el paseo, por favor! ¡Quitárenme el paseo! Paseo, por favor. Señora, quítese del paseo, por favor. Vamos, chiquis, vamos. Pócalo abierto, venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Pócalo abierto, muy bien. Pócalo abierto, venga. Venga, chiquis, venga, venga, venga. Ya están llegando a la semana. Corre, corre, corre. Vamos, ánimo. Venga. Venga, chiquis. Venga, chiquis. Venga, 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 venga. Venga, campeona. No pasa nada, venga, no llores. Venle para adelante.